Hay gran derrama económica en el municipio de Santiago Papasquiaro, sobre todo en el consumo de alimentos y en el servicio de transportes, así lo señala el director de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Luis Rojas. Estos son días de fiesta en Santiago, son días en los que toda la gente que está afuera procura venir a visitar a su gente, a su tierra y por supuesto ellos tienen necesidades de consumir, tienen necesidades de construir, necesidades de arreglar algunos pendientes que tengan que requieren por supuesto inversión económica. Y los comercios, los negocios de Santiago por supuesto nos vemos beneficiados con la visita de la gente, porque naturalmente esto genera la necesidad de elevar el consumo, entonces esperemos que las ventas sean mejoradas, que aumenten, no tenemos una estadística de cuánto podría ser, pero definitivamente yo creo que se siente hasta en el tráfico que hay en la calle. Generalmente el comercio de abarrotes, los servicios como restaurantes y la construcción ha tenido un importante aumento, entonces yo creo que en todos los rubros en general hay aumento en las ventas en estos días.